Hola, quiero hablarles de la República de Cuba. Es un país ubicado en el Mar Caribe y considerado dentro de las Antillas. Limita el norte con los Estados Unidos y su capital es La Habana. Hoy quiero hablarles de la nacionalidad en Cuba, cuyo tema se encuentra dentro de su constitución, que sigue vigente desde 1976. Ahora bien, dentro de la constitución de la República de Cuba, de los artículos 28 al 32 nos hablarán sobre las formas de obtener la ciudadanía. El artículo 28 nos dice que hay dos maneras. La primera, por nacimiento, y la segunda, por naturalización. Ahora, el artículo 29 nos habla de la manera por nacimiento. ¿Esto qué nos dice? Bueno, nos dice que habrá cuatro formas de obtener la ciudadanía por nacimiento. La primera, ser hijo de padres extranjeros que se encuentren dentro del territorio cubano. El segundo, nos dice que sean siendo hijos de padre, madre o ambos de ciudadanía cubana, aunque se encuentren en territorio extranjero. Estos dos principios nos hablan del yus soli y yus sanguin. Asimismo, el tercer punto nos dice que, siendo hijo de padre o madre que hayan perdido la ciudadanía cubana, si el hijo lo solicita así, se le otorgará la ciudadanía. Y el cuarto nos habla de extranjeros que hayan participado durante la revolución cubana de la década de los cincuentas. Esto es muy interesante porque, a pesar de ser extranjeros, serán considerados como cubanos de nacimiento. Ahora bien, el artículo 30 se encargará de decirnos las formas de adquirir la ciudadanía por naturalización. Son tres. La primera, es para aquellos extranjeros que sigan todo el proceso que se establece por la corte. La segunda, es para todos aquellos que hayan participado, y cito textual, en la liberación de la tiranía de la isla y no tengan méritos, y la tercera, es para aquellos que hayan perdido su ciudadanía o nacionalidad de otros estados y hayan llegado a un acuerdo con la corte. Esto nos habla un poco sobre la calidad o el término de apátrida, pero en sí, la constitución no lo define con un término en específico. Ahora que ya les hablé un poco de cómo se adquiere la ciudadanía en la República de Cuba, también quiero hablarles de cómo se puede perder, lo cual también lo encontramos dentro de la constitución. Y más específicamente en el artículo 32, el cual establece seis formas de perderla. La primera, se encuentra cuando se adquiere una ciudadanía extranjera, lo cual nos dice que no se puede tener una doble nacionalidad. La segunda, es cuando un ciudadano cubano adquiere o desarrolla funciones militares o cargos políticos en el extranjero. La tercera forma que establece la constitución es para todos aquellos cubanos por nacimiento o naturalizados que conspiren en contra del pueblo cubano, de las instituciones socialistas o en todo caso del gobierno en general. La cuarta forma establece que todos aquellos naturalizados cubanos que se encuentren fuera del territorio cubano y que no expresen cada tres años sus intenciones de permanecer con la ciudadanía. La quinta, también nos establece sobre los naturalizados que acepten una doble ciudadanía, lo cual nos regresa al concepto de doble ciudadanía, lo cual para Cuba no está permitido. Con esto terminamos el tema de la nacionalidad en Cuba. Quiero darles las gracias y desearles mucha suerte. Gracias.